informo que esta sesión está siendo grabada con fines de poderla compartir a los departamentos a las instituciones educativas replicar este mensaje a muchos más jóvenes y que también la podamos tener como archivo muy buenos días para todos en nombre del doctor Didier Tavera director ejecutivo de la federación nacional de departamentos Priscila Santos embajadora social de todas las gestoras sociales de los departamentos de Colombia y la gestora social de su departamento les damos una calurosa bienvenida agradecemos a las directivas al equipo de docente y a todos los estudiantes que se encuentran hoy conectados con esta conferencia conocerte mente entiende lo que sientes que desde la federación nacional de departamentos estamos llevando a todos los jóvenes de los departamentos de Colombia un especial saludo y agradecimiento al rector a la rectora de las instituciones educativas por comprometerse en llevar información responsable y adecuada en temas de salud mental a sus estudiantes doy paso a adriana negrete psicóloga de la federación nacional de departamentos somos el equipo de la fn social nos encontramos mario marta eugenia jiménez asesora de la federación nacional de departamentos y yo maria catalina samorano la rarte que también soy asesora de la federación nacional de departamentos muchas gracias adelante adriana y feliz jornada bueno muy buenos días para todos un cordial saludo a cada uno de los jóvenes conectados en este espacio al equipo de docentes y a todas las personas que nos acompañan en esta jornada de hoy mi nombre es adriana negrete soy psicóloga de la federación nacional de departamentos con experiencia en salud mental en niñez y en adolescencia en la mañana de hoy les quiero compartir el objetivo de esta conferencia que es presentar a ustedes y a todos los jóvenes de los departamentos de colombia la importancia de informarse sobre salud mental y los trastornos afectivo emocionales más comunes en sus edades tenemos un propósito muy especial desde la federación nacional de departamentos con esta conferencia y es llegar a cada uno de ustedes con información de interés y actualizada en salud mental desde este momento del espacio voy a apagar mi cámara para que nos conectemos con esta información tan valiosa importante a través de esta información que hoy les traemos y voy a iniciar este espacio esta conferencia hablando de salud mental y qué interesante jóvenes que podamos reconocer la salud mental que podamos reconocer la salud mental como una prioridad ya que es un proceso personal y colectivo que está muy relacionado en cómo vivimos en cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con las demás personas ustedes jóvenes que están ahí hoy sentados concentrados hoy están conectados con esta conferencia son transformación son cambios y dentro de esos procesos personales está el sentir y la sensibilización de poder relacionarte conocerte mente es 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 una conferencia diseñada y creada para ustedes jóvenes este espacio adecuado con información de interés y hoy jóvenes queremos mostrarles o conectarlos con algunos artistas con con personas que a través de su talento nos vienen hoy a dejar un mensaje como es el caso de Justin Bieber de J Balvin artista colombiano Camilo también es colombiano Selena Gomez estos artistas hoy los traemos como un referente porque sabemos que sabemos que ellos en algún momento ustedes los han visto se han conectado han disfrutado de su talento de sus canciones pero hoy ellos tienen un mensaje jóvenes sanos de adentro hacia afuera hoy resaltamos la importancia jóvenes de trabajar la salud mental para sentirnos bien de adentro y hacer exterior eso que nosotros estamos sintiendo y este mensaje y este mensaje que estos artistas nos traen es que ya no hay que quedarnos callados ni sentirnos solos para muchos la mejor estrategia es poder hablar de lo que nos pasa es poder contar lo que estamos sintiendo como es el caso de ellos ellos han hablado abiertamente de lo que han sentido y eso ellos han hecho esa valentía de poder informarnos y expresarse informarnos y expresarse nos ayuda a quitar el estigma que rodea los problemas de salud mental jóvenes entramos en este punto tan valioso e importante y es hablar de eso que ustedes están sintiendo de aquello que los afecta del cómo podemos vernos y actuar con naturalidad aún en esas situaciones difíciles por eso hoy quiero darles a conocer que pueden existir algunos detonantes algunas situaciones a nuestro alrededor situaciones que se nos pueden presentar en cualquier momento o en cualquier etapa de nuestras vidas pero como ustedes están en la etapa de la adolescencia hoy queremos hacer énfasis en esta etapa y queremos decirles que algunas situaciones como los duelos que son esas pérdidas de nuestros seres queridos de esas personas cercanas de esas personas que son valiosas para nosotros o por qué no esas rupturas familiares esas situaciones de crisis o difíciles que en algunos momentos podemos experimentar con nuestros hermanos con nuestros padres con esas personas cercanas tías primos abuelos y también queremos hablarles jóvenes de esos miedos internos de esos miedos que muchas veces algunos o muchos de nosotros podemos llegar a experimentar esos miedos a estar solos a no ser escuchados a perder el interés por todo lo que está a nuestro alrededor a perder el interés por aquello que en algún momento sentimos que nos apasionaba y que nos gustaba y que ya definitivamente no tengo ganas de hacerlo y hablemos de esa irritabilidad que se presenta mucho en cualquier etapa de nuestras vidas pero en la adolescencia se marca bastante esa irritabilidad que no nos permite de que nos hablen de que nos aconsejen de que se acerquen a nosotros y pueden existir otra cantidad de situaciones o detonantes a nuestro alrededor pero hoy quiero decirles jóvenes que estas situaciones pueden llegar a afectar nuestra salud mental pero en esta conferencia hoy vamos a reconocer y a identificar que lo bueno y efectivo para todos es contar con un entorno positivo es contar con una red de apoyo que nos puede ayudar así que jóvenes si se llegan a sentir afectados como es el caso de estos famosos que estamos aquí viendo en pantalla yo los invito a no sentir pena de hablar de lo que ustedes están sintiendo y más bien considérense unos jóvenes valientes unos jóvenes fuertes y responsables por estar pendientes de su salud mental miren que estas palabras que hoy les transmitimos queremos que se las lleven porque sabemos que ante estas situaciones de salud mental muchas veces lo que hacemos es guardarnos y hoy queremos que salgan, que saquen todas esas situaciones, eso que ustedes están viviendo y considérense lo que les decía, muy valientes por ser responsables con eso, con sus emociones y que valioso es dar a conocer su estado emocional a una persona de confianza a esa persona con la que ustedes puedan hablar de cómo se siente y hoy quiero que reconozcan que cuando nosotros expresamos eso que estamos sintiendo ese es el primer paso sin embargo, jóvenes, la ruta ideal y correcta es acudir a un profesional en psicología que está capacitado para ayudarte este profesional tiene todas las herramientas profesionales y humanas para darte una orientación pertinente en ese momento que estés pasando y las anteriores emociones de las que yo les he venido hablando, esas emociones como la baja autoestima como las confusiones, esas crisis o situaciones familiares que todos hemos experimentado son emociones, jovencitos, que nos pueden llevar a aislarnos del mundo real estas emociones en algún momento nos pueden hacer sentir que estamos solos nos pueden hacer sentir que no contamos con nadie sin embargo, entiendan que todas, todas esas emociones aún cuando afectan nuestros pensamientos y cómo nos sentimos estas emociones nos dejan una enseñanza y es que todos debemos aprender a enfrentar las circunstancias de la vida y vamos a alzar esa mirada y vamos a ver a la terapia quiero que veamos la terapia que es una herramienta que nos ayuda a superar esos momentos difíciles esa es la tarea de los y las psicólogas en cuanto se refiere a acompañamientos terapéuticos vamos a conectarnos, vamos jóvenes a estar muy pero muy conectados con esta información porque queremos que ustedes se lleven toda esta información en su corazón, en su mente, que se apropien de ella jovencitos, entramos en una situación actual de sus vidas en esa etapa en la que ustedes se encuentran donde experimentan diferentes tipos de emociones esas emociones que en algunos momentos nos pueden hacer sentir felices, alegres o en algún momento también puede llegar la tristeza, las desilusiones pero ahora en este momento quiero hablarles del noviazgo porque esa es una etapa donde se vive la entrega de sus emociones a otra persona y es allí donde se construye una relación y esa relación de noviazgo es muy valiosa para todos los seres humanos pero así como en el noviazgo pero así como en el noviazgo o como en cualquier otra relación ya puede ser una relación familiar, una relación de compañerismo cualquier vínculo que tengamos con otra persona es donde debemos reconocernos primero a nosotros mismos hacernos valer, saber que somos importantes y sobre todo que la otra persona que está ahí a mi alrededor esa persona que tengo ahí al lado que está estableciendo un vínculo conmigo tiene igual derechos como deberes en temas de respeto y de emociones y quiero jóvenes que en este momento nos conectemos con esto que les estoy presentando aquí en pantalla no estamos solos algunas situaciones que nosotros experimentamos afectan la forma en que pensamos la forma en que sentimos la forma en que actuamos y sobre todo la forma en cómo enfrentamos la vida cómo enfrentamos esas situaciones que están a nuestro alrededor pero siempre recuerden jóvenes siempre recuerden que tenemos un propósito valioso para nosotros y es el autocuidado es esas acciones valiosas y poderosas que nosotros podemos tener en cuenta o hacer para cuidar mi salud mental y cuidar la salud mental de las personas que están a mi alrededor y por eso hoy les quiero decir que las emociones son la esencia de nuestro bienestar de nuestras relaciones de nuestras decisiones y de nuestros logros pero hoy no quiero no quiero que se vayan de esta conferencia sin que reconozcan que la salud mental es vida que la salud mental está en nosotros que la salud mental hace parte de nuestros pensamientos de nuestras emociones y que la salud mental debemos abrazarla debemos empoderarnos de esta información para poder abordar esas situaciones que se nos pueden presentar en cualquier momento de nuestras vidas jóvenes hoy ustedes van a salir de aquí empoderados empoderados porque ustedes se van a apropiar de esta información para construir acciones positivas para tomar buenas decisiones para tener buenas relaciones con mi interior y con mi exterior y en este momento de la conferencia jóvenes voy a describirles las actitudes y emociones de una joven así como ustedes una joven que está así en las edades en la que ustedes se encuentran en este momento para que ustedes puedan hacer una reflexión interna y puedan opinar si es adecuado o no esto que esta jovencita está sintiendo escuchemos con atención una joven de 14 años que lleva varias semanas sintiéndose desmotivada sin ganas de ir a estudiar de relacionarse con los demás es una persona que ha empezado a tener dificultades para dormir ha comenzado a experimentar nerviosismo se irrita con facilidad no quiere que le hable su sudoración es excesiva y jóvenes no quiere arreglarse ha perdido el interés por verse y sentirse bien y aquí les voy a dejar este interrogante tómense unos minutos para reflexionar sobre lo que hemos escuchado de esta jovencita ¿creen ustedes que esto que le está pasando a esta jovencita es normal? tomémonos ese tiempo estos segundos para reflexionar quizás a muchos nos va a servir esta reflexión y poder analizar estos síntomas y poder identificar o determinar que algo no está bien y por eso en este momento quiero hablarles quiero mostrarles los principales trastornos afectivo emocionales más comunes en las edades de ustedes esos trastornos que se pueden que pueden llegar a presentarse en cualquier momento de nuestras vidas pero escuchen esta conferencia jóvenes fue diseñada con el fin de que ustedes puedan prevenirlos de que puedan detectarlos o actuar efectivamente si es el caso y los primeros trastornos que estamos viendo acá en pantalla son la ansiedad y la depresión que son afectaciones diferentes pero con frecuencia se manifiestan juntas y tienen en común síntomas como la fatiga o la pérdida de energía y miren que la ansiedad jóvenes como se presenta es importante es importante reconocer estos síntomas síntomas como la falta de sueño agitación preocupación por el futuro irritabilidad sudoración excesiva sensación de nerviosismo y tensión hacen parte de las características o de las situaciones emocionales que presenta una persona con ansiedad pero ahorita vamos a conocer cuáles son los síntomas de la depresión y comienza a presentarse el aislamiento social me siento solo no quiero hablar con nadie no quiero ver a nadie sentimientos de vacío de tristeza de desesperanza no veo luz no me siento bien siento que no va a venir nada positivo para mí tengo una tristeza profunda y comenzamos a experimentar distracciones y olvidos y la pérdida o aumento del apetito llega a nosotros todos estos síntomas jóvenes son una alerta son una alarma para que nosotros las personas los seres humanos jóvenes adultos adultos mayores adultos jóvenes todos podamos identificar las características y las acciones que se dan cuando se presentan síntomas o se presentan trastornos como la ansiedad y como la depresión y por eso hoy queremos ampliar estos trastornos queremos mostrarles que existe también el cutting y los trastornos alimenticios y hoy en este espacio vamos a hablar de ellos hoy los vamos a conocer pero si ya los conoce vamos a ampliar información y el cutting este se presenta de manera inesperada en algunas situaciones situaciones escolares sociales y también en situaciones familiares y cuando hablamos de cutting hablamos de autolesiones y es importante que reconozcamos cuáles son los síntomas que puede presentar una persona con este trastorno y síntomas como el aislamiento de la vida cotidiana signos de depresión como el mal humor y comienza a darse esa falta de motivación e interés por esas actividades diarias esas actividades comunes que antes hacíamos y que eran agradables expresar sentimientos de fracaso inutilidad de desesperanza y comenzamos a darnos cuenta que se va perdiendo la energía en nuestro cuerpo y un síntoma muy característico del cutie y es hacerse daño a sí mismo y otro trastorno del que hoy les hablamos es el trastorno alimenticio jóvenes todos esos trastornos son importantes son importantes reconocerlos e identificarlos para que por si llegan a experimentarlos o conocen a alguien que los esté presentando ustedes puedan hacer una de las mejores acciones que puede tener una persona al momento de no sentirse bien y es alzar la mano buscar ayuda de un profesional que les dé un tratamiento pertinente y les lleve a encontrar una solución y otro trastorno y les hago énfasis que se puede presentar es el trastorno alimenticio y ese trastorno tiene características como la baja autoestima preguntas frecuentes de cómo me veo comienzo a hacer comparaciones con otros comentarios negativos sobre mi peso sobre mi apariencia sobre el cómo me veo sobre el cómo me estoy mostrando y comienzo a tener ese conteo de calorías de cada una de las de los alimentos que ingiero y comienza a darse la pérdida de peso el músculo la desnutrición y también la caída del cabello jóvenes recuerden que estar a la moda es muy bueno estar a la moda nos hace sentir muy bien nos hace sentir incluidos pero recuerden que es importante definir de manera acertada quién soy yo para aceptarme y entender que todos absolutamente todos somos diferentes y somos únicos y hoy les quiero hoy les traigo el último de los trastornos del que les vamos a hablar en este espacio en esta conferencia y este trastorno es el bullying el bullying se caracteriza por enfrentar agresiones físicas agresiones verbales y también agresiones psicológicas y donde se presenta ahí en el ámbito escolar para qué con un propósito con el propósito de lastimar y de dominar a otro compañero pero escuchen muy bien esto que les voy a decir y hoy quiero que les quede claro que el problema afecta tanto al que está haciendo el bullying como al que se le está haciendo y qué quiero decir con esto que ambos van a necesitar la orientación adecuada y efectiva de un profesional y hoy les traigo también aquí esta información para que nos sigamos conectando y estemos muy comprometidos estemos muy comprometidos con decirle no al bullying y cómo podemos decirle no al bullying empecemos por nosotros mismos empecemos haciendo pare haciendo stop a esta práctica a no callar si vemos o nos hacen algo que nos afecte empecemos a cuidarnos entre nosotros mismos empecemos a detener esa mala onda esa mala vibra hacia los otros y sobre todo empecemos a respetar para ser respetados y desde en este momento yo sé que ya tenemos mucha información valiosa jovencitos ahí donde estamos conectados con toda esta información porque sabemos que ustedes van a ser multiplicadores de ella porque sabemos que ustedes se van a apropiar de cada uno de esta información para poder generar bienestar en ustedes y en los demás y ahora a continuación voy a hablarles de las acciones que nos pueden ayudar a cuidar nuestra salud mental y miren que completo es toda esta información porque vamos vamos al fondo ahora sí ya conozco los trastornos conozco cómo se presentan pero vamos a conocer qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestra salud mental y la salud mental de las personas que están a mi alrededor y una de las primeras acciones que les traemos hoy en esta conferencia es reconoce entiende y maneja tus emociones importantes jóvenes reconocer que no hay emociones positivas ni negativas y que cada una de estas emociones que en algún momento podemos llegar a experimentar emociones como la alegría la tristeza el miedo esas emociones que pueden ser muchísimas tienen una función sana en nosotros así que hay que aceptarlas y afrontarlas de forma adecuada y de forma sensata mantener un estilo de vida saludable y le seguimos haciendo énfasis en la importancia jóvenes del ejercicio hoy quiero que sepan y que reconozcan que está comprobado que cuando hacemos ejercicio se liberan endorfinas en nuestro cuerpo y eso produce bienestar además el ejercicio reduce los niveles de estrés los niveles de ansiedad de depresión y entre otras situaciones emocionales así que jóvenes vamos a ejercitarnos dedica tiempo para ti escúchense busquen tener espacios para respirar preocúpense por eso que están sintiendo reconocer cuando necesites ayuda y esto es una de las acciones más valiosas que podemos tener los seres humanos es de valientes alzar nuestra mano y reconocer que no podemos con algo quedarnos callados no soluciona nada reconocer que necesitamos ayuda y que necesitamos hablar sea amable contigo que bonito es cuando nosotros nos podemos abrazar y nos podemos hacernos sentir bien a nosotros mismos a través de que de hablarnos bonito de hablarnos en positivo recuerden que de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos vamos a lograr que todo sea mucho mejor tengan hábitos y disciplinas uy las rutinas tener hábitos disciplina esos hábitos de sueño jóvenes preocúpense por estudiar por tener espacios para leer por informarse todo esto va a favorecer nuestro rendimiento social y nuestro rendimiento académico y hablemos de construir esas relaciones sanas busquen construir relaciones sanas hacer parte de ese grupo de compañeros que se reconoce por su motivación por los buenos resultados y también por sus esfuerzos y miremos y miremos la proyección de pensamientos positivos tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos jóvenes nuestra actitud si es importante y es importante para poder ver mejor las oportunidades y también es importante para superar esos desafíos esos retos que podemos tener ahí enfrente tener una persona de confianza para hablar esa persona puede ser de nuestra familia ese amigo ese psicólogo ese profesor que sea de nuestra confianza para hablar siempre siempre va a ser positivo expresar nuestras emociones de manera adecuada siempre va a ser positivo jóvenes reconozcan e identifiquen las redes de apoyo las tienen ahí cercanas las tienen ahí a su alrededor a su alcance puede ser ese docente que tienen ahí cerquita puede ser ese familiar ese padre esa madre ese abuelo esa tía ese primo o puede ser ese compañero que tienen ahí a su lado ese psicólogo que tiene todas las orientaciones pertinentes para abordar las situaciones en salud mental jóvenes vamos a ponernos objetivos y metas esto ayuda a mantener un plan a organizarme y organizarme para así poder identificar y alcanzar con éxito eso que yo quiero lograr y recordemos qué valioso es tener ese proyecto de vida a través de nuestros objetivos y nuestras metas establecidas nosotros podemos alcanzar muchísimo mejor ese proyecto de vida y en este momento jóvenes con mucha pero con mucha emoción les quiero decir que les traemos un regalo y este regalo se llama psicotips los psicotips son unas alternativas prácticas para fortalecer tu salud mental y para tener bienestar así que en este momento jóvenes vamos a recibir este regalo vamos a meterle el corazón y nuestras emociones para llevarnos muchas o por qué no llevarnos todas estas acciones positivas que hoy les traemos y yo les quiero compartir que estas herramientas pueden ser de apoyo ante muchas situaciones emocionales que podemos experimentar y vamos a ver la arteterapia la arteterapia nos permite comunicar expresar y explorar nuestras emociones nuestros sentimientos pero esos sentimientos y emociones que son difíciles de hablar esos que muchas veces nos hacen quedar callados y lo podemos expresar a través del arteterapia y mediante la creatividad y la imaginación nosotros podemos lograr acciones positivas para generar bienestar el diario personal escribe escribe sobre tus pensamientos sobre tus sentimientos en ese diario en esa libreta anota eso es valioso es importante poder escribir sobre cualquier cosa que tú desees desde tus metas desde los deseos desde tus miedos tus preocupaciones y por qué no ahí también podemos escribir sobre esas posibles soluciones de las situaciones por las que estemos pasando y vamos a hablarles de la conciencia plena que es una práctica de la atención plena que nos permite ver las cosas tal cual son sin añadirles el peso de la preocupación o las expectativas miren qué valioso es esto la conciencia plena nos permite centrarnos en lo que está sucediendo aquí y ahora y lo que encierra esta premisa es a no preocuparnos ante algún o alguna situación o un agobio sino más bien jóvenes a ocuparnos cuando la situación esté porque la preocupación genera ansiedad y seguimos hablando de la actividad física y le seguimos haciendo énfasis en la importancia de esta actividad porque ayuda a mantener una vida saludable una rutina de ejercicios va a conservar el equilibrio en ambas esferas en nuestra parte física y también en nuestra parte mental la actividad física jovencitos reduce los síntomas de depresión de ansiedad es muy importante que ustedes se muevan que ustedes hagan ejercicio que estén activos que hagan parte de un equipo y si ese equipo no está si ese equipo no existe es el momento para que ustedes ayuden o lo construyan y ojalá sea un equipo de red de apoyo un equipo que fortalezca y que ayude a cuidar la salud mental y ya para ir avanzando y para ir finalizando en esta conferencia jóvenes yo los quiero invitar este espacio es para ustedes este espacio es diseñado creado por la federación nacional de departamentos para que ustedes puedan reconocerse puedan apropiarse de lo que tiene que ver o de la salud mental de las personas que están a nuestro alrededor o la de nosotros mismos y en este momento jóvenes yo los quiero invitar para que cierren sus ojos para que se conecten y escuchen atentamente estas frases la vida no solo es ganar también se pierde y también se aprende cada amanecer es una nueva oportunidad para vivir al máximo cuando decides cambiar ya diste el primer paso los positivos se caen se levantan se sacuden y se lanzan de nuevo rodéate de pensamientos que te generen paz y te ayuden a salir adelante cada persona es única así como su manera de pensar un exterior saludable comienza en tu interior y recuerden jóvenes que el cuerpo sano es producto de una mente sana y para dar continuidad a este espacio jóvenes les traemos algo pero muy poderoso hoy les traemos un testimonio hoy les traemos un mensaje de una influenciadora barranquillera de 30 años que durante 10 años sufrió de trastorno alimenticio lo que la llevó a experimentar depresión ansiedad pero ella alzó la mano habló de lo que estaba pasando buscó ayuda y hoy es una paciente recuperada ella define lo que sintió con las siguientes palabras hoy me di cuenta que llevo tres años que no me deprimo quizás a pocos les importe pero quizás a algunos les sirva la depresión se cura la ansiedad se canaliza las batallas se ganan y la vida se pone linda no siempre tu vida va a ser así ese no entiendo por qué pero no me puedo parar de la cama que es una vaina muy terrible que no puedes ni entender ni explicar nunca más lo volví a sentir en mi vida nunca hay días tristes y hay momentos duros claro que sí pero nunca más me volví a hundir y te puede pasar igual a ti si así lo trabajas porque cuesta trabajo aceptar que no estás bien si tiene que ver la alimentación si tiene que ver el ejercicio si tiene que ver lo que te digas al espejo si tiene que ver la gente que pongas a tu lado si tiene que ver las cuentas que elijas seguir en redes si tienen que ver el ocio si tiene que ver y la terapia si tiene que ver ahí se los dejo por si a alguien le sirve jóvenes no olviden este consejo debemos aprender a sanar aceptar a crecer y a evolucionar para continuar con esta frase jóvenes hemos finalizado por hoy damos muchas gracias al colegio a los profesores al rector o rectora y a todos los jóvenes por su atención y disposición en este espacio y en esta conferencia diseñada especialmente para ustedes siéntense afortunados siéntense valiosos y poderosos hoy salen con poderes con poder de poder recibir esta información y de ser multiplicadores de ellos les informo que les vamos a hacer entrega de un documento digital que les va a servir como una guía de consulta sobre todo lo que hemos visto en esta conferencia en temas de salud mental muchas gracias muchas gracias Adriana los invitamos como les dijo Adriana a que puedan socializar esta información que tuvieron hoy a que la cartilla que van a recibir y que también la pueden bajar de la página de la Federación Nacional de Departamentos la compartan entre ustedes la tengan siempre a la mano en sus celulares en sus dispositivos y todos los docentes coordinadores la puedan socializar con los estudiantes porque esta información vale la pena tenerla siempre al día tenerla siempre en constante estudio para que no se nos olvide la importancia de entender de cómo prevenir cómo detectar y cómo actuar en casos de los trastornos psicoemocionales más comunes en sus edades así que hoy nuestro aplauso desde la Federación Nacional de Departamentos es a ustedes jovencitos por el compromiso que tienen con la salud mental en su presente en su futuro con ustedes y con su comunidad también los invitamos por último a que sigan las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos y bueno que encuentren toda la información que nosotros ahí les ponemos para ustedes para el bienestar de ustedes en pro de la salud mental que queremos que todo Colombia empezando por los jóvenes la tengamos y la sepamos cuidar nuevamente muchas gracias en nombre de la Federación Nacional de Departamentos y feliz día de la Federación